Hola Guto, mi negocio me quiere que recuerda que en la misión o loguen y que pede tuve Guto. Déjame abajo en los comentarios, por favor Guto, por favor, no me la hay, soy Capitura. Tu que chico, tu pecado Guto, tu pecaras. Loguen o misión. Hola Guto, te veo ahorita, bye.